por la cual Satanás quiera luchar por la tierra pues los eventos del Mesías ya ocurrieron en ese lugar pero Satanás ha distraído a los cristianos haciéndoles pensar que la tierra es tierra santa todavía y que se va a atacar la tierra porque la tierra es santa y se va a atacar al Israel literal allá cuando las profecías indican que las profecías en cuanto al Israel literal se van a cumplir a nivel global ahora todo este panorama que hemos analizado con respecto a Moisés se cumple finalmente en Cristo Jesús Moisés es el tipo y Jesús es el antitipo Jesús es el cumplimiento mayor y Jesús es el antitipo Jesús